hola mi gente aquí de nuevo en el tráfico de miami en la era tron hoy vamos a hablar de algo probablemente muy desconocido para todos nosotros para mí era desconocido también pero ante todo vamos a suscribirnos aquí a mi canal de youtube a este canal a este canal protectón cubano suscríbase activa la campanita para que le llegue todas las notificaciones y también todas mis redes sociales como protectón cubano te pone el protector cubano en google va a salir de todo ahora a lo que venimos como le venía diciendo yo en el día de ayer en la noche yo estaba mirando la entrevista y en la entrevista se tocó algo que para mí era completamente desconocido estoy seguro que para muchos de ustedes también es desconocido es del momento en que celia cruz le canta a logas a fidel castro para mí eso era desconocido usted me hablaba de celia cruz celia cruz era un anticomunista una patriota una valiente cubana todo esas cosas pero en un momento de la historia y de su vida también le cantó a fidel no sé si fue por amor no sé si fue por obligada no lo creo no sé si fue por por el motivo que fue no sé el caso es que lo hizo yo no le voy a poner el vídeo completo le pondré parte de la canción porque no quiero que se me denuncie en este vídeo por copyright me entiende yo le voy a poner parte de la canción de todas maneras aquí abajo yo le voy a poner el enlace donde usted puede escuchar la canción completa el nombre de la canción todo o sea que abajo en la descripción del vídeo usted iba a encontrar todo la canción completa donde celia cruz le canta a fidel como algo necesario que tenía que pasar en cuba ahora escuche por qué dios mandó a fidel Reforma gracias al grito De todo el pueblo de Cuba Si todos somos hermanos A cooperar con Fidel Como puedo ver También le cantó a Fidel Pero ese no es el problema Porque cantarle a Fidel Le ha cantado a muchísima gente El problema fue cuando se le perdonó Porque hoy en día Esto viene todo hoy en día Mis hermanos cubanos piensen como piensen Hoy en día hay otros cubanos Que le han cantado a Fidel O en este caso no tanto a Fidel Quiero hablar del grupo Gente de Zona Que saludó a Díaz Canel Aquí se le ha acusado Se le ha dicho muchísimas cosas A Gente de Zona Que mencionaron a Díaz Canel En un concierto También hablo de Jaila Monpie La cantante de Barboleo Esa muchacha que también le cantó a Fidel Aquí la han acusado Y todos los días cualquier loco aquí Habla de esa gente Y sale diciendo barbaridades De esos hermanos cubanos Que probablemente Si tuvieron más motivo Para cantarle por miedo O también porque le gustaba O porque le querían O por el motivo que haya sido Pero como no se le ha perdonado Como se le perdonó a Celia Cruz No sé si en un primer momento Cuando Celia hizo eso Fue atacada No lo sé Yo no había nacido cuando aquello Ni soñaba nacer Ni estaba en la eso de mi papá Todavía cuando aquello Pero lo que yo si veo es que Esa es una historia desconocida Para nuestros hermanos cubanos Y como se le perdonó Y se le agrube Es un icono del estilo histórico Y nadie habla de eso Por lo menos yo no me enteré Por ninguna de esas gente Me enteré por las nuevas generaciones Alguien que se enteró Probablemente como yo Como se está enterando usted ahora Le cantó y le hizo locas a Fidel Como han hecho miles y miles Y miles y miles de cubanos Incluido yo Pero a mí se me dice comunista A gente de zona se le dice comunista A esta muchachita que acabo de mencionar Se le dice comunista Y a muchísimos cubanos aquí se le dice comunista Jamás escuché a nadie decirle comunista Que era de gente del G2 Que era de la seguridad del estado Que era de la contrainteligencia A Celia Cruz ¿Qué le quiero decir con esto? Que lo que tenemos es que perdonar Como un día perdonamos Es el siglo histórico intransigente Perdonó a Celia Cruz También tenemos que perdonar A estas nuevas generaciones Que estoy seguro Que hubo más miedo Que amor Cuando hicieron lo que hicieron Debemos que perdonarlo Porque nosotros Lo hicimos igual Y no voy a juzgar a alguien Que hizo lo mismo que yo Y yo me lo quedo callado Porque no soy figura Y ellos porque son figura Todos los días Todos los días Los tengo que juzgar No Contra mis hermanos No porque todos somos cubanos Y todos cometemos errores Hasta Celia Cruz También cometió errores Si te gusta bien Si no también Que no hay más nada Adiós Abрен Sincere Cumple de lo que pienso Cumple de lo que pienso Cumple de lo que pienso